Bienvenidos a una emisión más de su noticiero institucional informativo UAS. Mi nombre es Belén Molinares y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social le agradecemos que nos esté acompañando y vamos directamente con la información. Iniciamos con la información y el rector Jesús Madueña Molina anuncia ampliación de espacios para el nivel medio superior y superior. Con base a la responsabilidad social que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa y derivado del compromiso con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y autoridades federales de la SEP, el rector Jesús Madueña Molina anunció la ampliación de la matrícula de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2023-2024. Una universidad que le abre las puertas a los jóvenes, una universidad que hace el esfuerzo de recibir a miles y miles en cada uno de sus campos, en cada uno de sus espacios y el día de hoy estamos comprometiendo 490 nuevos espacios para medicina y para odontología. La universidad recibió al 100% de aspirantes que hicieron examen diagnóstico y de admisión para nivel bachillerato y licenciatura, con excepción de estas dos carreras, y se abrió el grupo A de medicina donde hay 1.503 jóvenes registrados y 212 en el grupo A de odontología. Indicó que las escuelas seguirán atendiendo a los jóvenes que lleguen sin ficha y sus casos se verán al regreso de vacaciones. Concluye el proceso de recepción de solicitudes de los programas de doctorado y maestría en historia que oferta nuestra universidad. Con bastante aceptación concluyó el proceso de recepción de solicitudes de las convocatorias de maestría y doctorado de la Facultad de Historia en sus ediciones número 27 y 7 de estos programas educativos, informó Samuel Ojeda. El secretario académico comunicó que el siguiente paso de estas solicitudes será del 17 al 21 de julio, cuando dé inicio su proceso de evaluación, conjuntamente con las entrevistas, para posteriormente formar los grupos de este nivel. Tuvimos un poco, más o menos 46 solicitudes de ingreso, de las cuales coronaron, solamente concluyeron el proceso, 38 solicitudes. En esta selección dijo, lo que se busca es garantizar que los perfiles de los aspirantes sean acordes a los perfiles de ingresos que buscan en los dos programas académicos. En más información, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa iniciará el nuevo ciclo escolar con programas de estudios pertinentes e innovadores. El nuevo modelo educativo UAS 2022, que encabeza el rector doctor Jesús Madueña Molina, viene a adyubar a la formación de universitarios con habilidades, destrezas, actitudes y valores para un desempeño profesional competitivo, pero sobre todo viene a consolidar una educación de calidad. Expuso a la doctora Armida Llamas Estrada al señalar que están afinando los detalles para iniciar el ciclo escolar 2022-2023 con planes y programas de estudios pertinentes. Somos una de las primeras facultades que ha dado paso a la transformación educativa requerida y de la demanda de la actualidad y con una prospectiva de incorporación tanto en el gremio laboral como en la investigación y la especialización, partiendo de las bases de cada disciplina. La docente universitaria enfatizó que continúan trabajando en los procesos de creación de nuevos proyectos educativos que permitan al estudiante desarrollar su pensamiento crítico, formarse con excelencia académica e insertarse en el campo laboral con éxito. Este puede hacer una breve pausa, pero antes le recordamos que puede seguir al pendiente de la actividad de la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Regresamos. Miles de universitarios en la defensa de la UAS. Con la frente en alto, porque no tenemos de nada de qué avergonzarnos, porque somos grandes, somos UAS. Muchas gracias a todos los que hoy nos acompañaron en esta jornada de lucha por la defensa de la autonomía universitaria. Sursum versus. Continuamos en informativo UAS y enalteciendo el nombre de la Universidad Autónoma de Sinaloa se gradúan 625 estudiantes de la Facultad de Enfermería. Unidas enfermeras mexicanas, mano a mano por un México mejor. La generación de alumnos 2019-2023 de la Facultad de Enfermería Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa, usó prácticamente sus estudios en línea, lo cual trajo algunos retos de importancia para la propia unidad académica y para la universidad. En relación al mercado laboral para esos jóvenes recién egresados, Garay Núñez dijo que existe una situación muy interesante en los cambios que se están dando en el sector salud, particularmente donde hay muchas oportunidades de trabajo en el esquema de INSS-Bienestar y por la apertura de nuevos hospitales en Sinaloa, con nuevas plazas donde se está dando una certeza laboral favorable. Finalmente, agradeció la confianza de los padres de familias sinaloenses, permitieron que sus hijos realizaran su formación académica en la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Seguimos con más información y rutas mágicas promueven el turismo en mayor parte del territorio mexicano, considera especialista de nuestra universidad. Con 45 nuevos pueblos mágicos, México ahora cuenta con 177 de estos destinos turísticos con características de naturaleza, costumbres, cultura, arquitectura, urbanismo prehispánico y tradiciones que destacan lo más emblemático del país. Y ahora, estas se están convirtiendo en rutas mágicas, un sistema turístico en donde se promueve la estadía alargada de estos espacios con rutas pequeñas entre sitios cercanos, explicó la doctora Silvia Cristina Rodríguez González. La investigadora de la Facultad de Arquitectura ejemplificó con el nuevo pueblo mágico de Sinaloa, San Ignacio, el cual queda alrededor de una hora del puerto de Mazatlán, convirtiéndolo como una opción para el turista nacional e internacional que visita la costa. De igual manera, informó que actualmente en el país se sufre de mucha inseguridad, por lo que fundamentar el turismo a través de los pueblos mágicos aporta seguridad a las comunidades generando empleo, cultura, artesanías y otros tipos de economía. Durante este periodo vacacional, se pueden adentrar a disfrutar de estas rutas mágicas, en especial las de Sinaloa, con sus cinco pueblos mágicos, Cozalá, El Fuerte, El Rosario, Mocorito y recientemente agregados San Ignacio, además de los otros 112 pueblos a lo largo de la República Mexicana. Seguimos con la opinión de especialistas de la Universidad Autónoma de Sinaloa y es el director de la Facultad de Medicina, quien señala que la pastilla del día siguiente no es tan eficaz y no se recomienda su uso habitual. Los anticonceptivos de emergencia son una opción eficaz para prevenir un embarazo después de tener relaciones sexuales sin protección, pero no son tan eficaces como otros métodos, por lo que no se recomienda el uso habitual de la píldora, consideró el ginecólogo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Luis Alberto González García. Las pastillas del día siguiente no dejan de ser medicamento y como tal debe tener una indicación y un uso que sea adecuado y preciso, si no se convierte en un elemento que puede dañar la salud. Las pastillas del día siguiente es una dosis de hormonas que lo que hacen es que modifican las condiciones adentro del útero, con lo cual se hace difícil el transporte, por ejemplo, de los espermatozoides y la sobrevida del mismo. Y con gran éxito concluyó el curso de verano Mis Vacaciones en la Biblioteca. La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Biblioteca Central ubicada en Ciudad Universitaria, clausuró el curso de verano Mis Vacaciones en la Biblioteca 2023, en el que 60 hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras universitarios, tuvieron la oportunidad de acudir del 3 al 7 de julio del presente año. Durante la clausura, la coordinadora del área infantil de la Biblioteca, licenciada Iracema Cervantes Amarillas, agradeció al personal de la Facultad de Ciencias de la Tierra, de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, a brigadistas de Servicio Social y al personal de la Biblioteca por apoyar en cada una de las actividades programadas. Por su parte, la profesora de apoyo Adriana Isabel García Corrales, del Departamento de Gestión de la Calidad de esta biblioteca, despidió a sus estudiantes con mucho cariño, invitándoles a inscribirse nuevamente el siguiente ciclo escolar. Y en los deportes, proponen circuito de tenis para la Universidad en Institutos Tecnológicos del Noroeste de México. Como una estrategia para incentivar el entrenamiento y el nivel competitivo de los tenistas de la UAS, el entrenador universitario Vicente Javier Burgos Medina propuso ante la Dirección de Deportes la implementación de un circuito de tenis, destacó que este circuito sería exclusivamente para tenistas de las universidades públicas e institutos tecnológicos de los cuatro estados del noroeste del país. Burgos Medina precisó que esta propuesta la está presentando en el marco de la reforma al Plan de Estudios que se está llevando a cabo en las diferentes unidades académicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Así llegamos al final de esta emisión de su noticiero institucional informativo UAS. Mi nombre es Belén Molinares y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social le agradecemos que haya estado con nosotros y le esperamos en la próxima emisión.